¿Alguna vez han soñado algo que pudieron haberlo prevenido? Story time del sueño premonitorio que tuve hace años. Uno de tantos. Era una mañana hermosa, a lo cual parecía que iba a ser un día muy lindo. A mí normalmente no me gustaba faltar a la escuela, pero esa noche había tenido un sueño muy feo. Por lo cual yo me desperté, asustada, y no quise ir a la escuela. Le pedí a mi mamá que no me llevara. Mi mamá desconcertada me preguntó que por qué, porque ella sabía que a mí no me gustaba faltar a la escuela. A lo que mi mamá, pues yo le dije, mamá no me siento bien, por favor no me dejes ir a la escuela. Y mi mamá, pues se le hizo extraño, pero concedió mi petición. No me preguntó qué había pasado o qué onda, pero pues yo volví a dormir. Traté de dormir porque no había pasado una muy bonita noche, por la pesadilla que había tenido. A lo que al día siguiente, chicas, pues no fui a la escuela. Y aquí les va el sueño que tuve. Soñé que estaba yo en la secundaria y que estaba en la escuela todo normal. Y que yo me dirigía hacia los baños, chicas. Cuando me dirigía a los baños, había, ahí normalmente habían unos bebederos. Yo sabía que una chica estaba gritando, chicas, de dolor. Y se estaba quemando. O sea, yo soñé que la chica estaba gritando de desesperación. Porque se estaba quemando todo su cuerpo, su cara, todo. No sabía qué hacer, chicas. Yo estaba muy asustada. Y trataba de ayudarla, pero chicas, todo se veía tan desesperante. Porque yo quería ayudarla y no podía. Yo me asustaba y yo veía cómo gritaba. Y cómo se iba quemando. No veía en el sueño a quién era, chicas. El sueño era muy terrorífico. Al día siguiente, chicas, cuando fui a la escuela, mis amigas me dijeron, oye, me decían en Anita. Oye, en Anita, qué bueno que no viniste a la escuela. Y yo, ¿por qué? Es que de verdad pasó algo muy feo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, lo que pasa es que una chava de tal grupo estaba jugando con sus amigos en los bebederos a echarse agua. Uno de ellos agarró un vaso que estaba ahí en los bebederos y el vaso tenía tíner. Se lo aventó a ella en la cara y la chica comenzó a gritar muy desesperada, que se quemaba, que le ardía, que le dolía. Muy feo, chicas. Y yo entendí y dije, esto yo lo pude haber prevenido. Y a raíz de eso, cada que sueño algo muy extraño, me despierto y comienzo a rezar. Dios mío, por favor, que no pase. Dios mío, por favor, que no pase. Y comienzo a rezar y a orar. Porque no es el único sueño premonitorio que he tenido, chicas. He tenido varios. Así que ustedes analicen o han analizado sus sueños alguna vez.